Hola, buenas tardes. Visto que soy muy positiva, es porque soy optimista, pero Mingote decía que un optimista es un pesimista mal informado. Y entonces, yo creo que los que estamos en ciencia y empezamos a trabajar, y hay tantísimas cosas por hacer que cualquier cosa nos maravilla y entonces estamos encantados. Pero si conociéramos a lo mejor todo el conjunto, la cosa era un poquitito más trágica. Pero bueno, efectivamente, soy positiva y creo, lo mismo que decía Cajal y lo mismo que dicen todos los grandes científicos, incluido Darwin, que solo los que saben mucho y nada, los que saben poco, los que piensan que los problemas podrán ser resueltos por la ciencia. Y a eso me aferro de manera obstinada. Bueno, pues nos vamos a ir a hablar un poquitito de neuroreparación y neuroprotección y definir un poquitito dónde estamos con las demencias seniles. Porque la verdad es que uno no se aclara mucho. Cuando uno habla de demencias, uno empieza a pensar en todas esas clasificaciones de las demencias tempranas y la locura. Y qué es, y hasta cierto punto no sabemos dónde está la locura o la originalidad, dónde está la gran inteligencia, dónde está la locura, dónde están los bordes. Por eso me parece muy bien el hecho de decir la demencia, pero envejecer. O sea, al final de todo, las originalidades y todo eso, vamos a dejarlos de lado, vamos a ver qué es lo que nos lleva a que nuestro cerebro funcione peor. A ver, ¿cuál es esta? Ah, sí. Bueno, simplemente aquí está un maravilloso cuadro del Bosco de la operación de la piedra de la locura. Se ve que es una persona mayor y que le deben de estar sacando algo, no sabemos qué. Y hay un libro magnífico, el que quiera leer un poquitito la evolución histórica, que es locura y sin razón historia de la locura en la edad clásica. Que los ingleses, mucho más precisos, dicen Madness and Civilization, como debe de ser. Bueno, pues nosotros el primer problema que teníamos es que la mente se analizaba mediante la filosofía o la metafísica. La psiquiatría, a lo mejor. Pero ahora ya no es así. Ahora, los aspectos del funcionamiento de la mente, pues, están muy basados en todo el conocimiento. O sea, la mente está basada en lo que vamos descubriendo poco a poco. Y, aparte de conocer lo que pasa, la relación de la mente con los eventos sociales, con la ética, con la política, con las decisiones, nosotros tenemos, incluso con el arte, tenemos que pensar, como decía Eric Kahnel, que la neurociencia une los desórdenes de la mente con la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicoterapia. Además, la neurociencia provee las bases moleculares, el andamio molecular, para comprender lo que es la neurodegeneración, madness, etcétera, etcétera. O sea, que ya hemos entrado en una etapa en donde hay que diseñar experimentos sencillos para ver qué es lo que nosotros conocemos realmente de la mente, de la locura, de la degeneración y del envejecer lo mejor posible. Bueno, envejecimiento, hay un artículo magnífico de un académico de esta casa, Carlos López Otín, de muchos autores, y dice lo más importante del envejecimiento. Entonces, la progresiva pérdida de la integridad fisiológica, cantidad de enfermedades desde el cáncer a las neurodegenerativas, pero aquí vemos importantísimo metilación distonas, importantísimo la metilación del DNA, importantísimo que las proteínas empiezan a plegarse mal y entonces acumulamos todo lo que vamos haciendo mal, falta de regulación, metabolismo y nutrientes, que veremos que el profesor Blasquet nos hablará de ello, función mitocondrial y especies reactivas de oxígeno, de las cuales yo no hablaré, pero que son importantísimas en ese envejecimiento y muy importante en el cerebro, y nosotros hemos hecho algunas aportaciones interesantes estos últimos años. Senescencia celular y agotamiento de las células madre de reserva. Esto es algo importante, puesto que ya se empieza a decir que la neurodegeneración empieza cuando se acaba el neurorepair, es decir, cuando ya no tenemos posibilidades de reparar, pero que estamos reparando de manera continua todos los tejidos del organismo, incluido el cerebro. Y la neurodegeneración o la pérdida de los tejidos empieza cuando hemos perdido toda esa gran reserva que teníamos. Bueno, después la inflamación, importantísimo, factores de crecimiento, etc. Y últimamente se ha unido a todo ese bien envejecer y envejecer sin demencia, la flora microbiana, es decir, la dinámica del ecosistema microbiano que nosotros tenemos en nuestro organismo y que parece ser que es fundamental en cantidad de procesos de asimilación de nutrientes, etc. Bueno, como uno tiene que ir a las estadísticas y ver lo que pasa en España, pues me encontré con un artículo muy interesante de BMC Neurology que dice la prevalencia de la prevalencia de la demencia y de los tipos de demencia más mayores en la población española. De Jesús de Pedro Cuesta y cantidad, yo creo que son prácticamente todos los que trabajan en el área en España, porque están todos los hospitales, conforme iba mirando, cada uno que me acordaba estaba ahí. Bueno, entonces habla de demencias seniles, en general, y demencias seniles genéticas, vaya, aquí me le he quitado yo esto de aquí, pero son las totales, estas son las de Alzheimer y estas son las vasculares, y aquí están todas recogidas. Y aquí vienen las edades, 70-74 años, bueno, todavía en España está muy bajo, pero ya cuando llegamos a los 75, a los 80-85, vemos cómo suben, además, de manera exponencial. Suben de manera exponencial. Entonces, la de Alzheimer, la vascular no tanto, parece ser que empieza un poquitito antes. Bueno, pero la cuestión es que en estas demencias seniles nosotros tenemos unas que son genéticas, el profesor Jesús Ávila irá mucho, mucho ahí al Alzheimer familiar, Parkinson también hay unos que son absolutamente hereditarios, sobre todo la de cuerpos de Levy es definitoria, están frontotemporales, Huntington. Pero tenemos vasculares, y entonces la primera pregunta es, ¿es todo lo diagnosticado como Alzheimer realmente Alzheimer? Y la primera respuesta para mí sería, evidentemente que no. Entonces vamos a tener que empezar a hacer diferencias, y hay otras que son multigénicas, esporádicas, etcétera, etcétera. Bueno, decía allí que cuando envejecíamos, en ese artículo, que es una verdadera delicia de envejecimiento, pues había unas reacciones extremadamente importantes que eran las reacciones de metilación, metilación distona, metilación de DNA, metilación de las bases púricas pirimidínicas, la síntesis de catecolaminas, la degradación incluso de las catecolaminas, etcétera, etcétera. Y de ahí, homocisteína, de ahí proteínas del grupo, vitamina del grupo B, y de ahí los microderrames. Entonces, conforme uno iba estudiando esto, pues decía, caramba, si yo casi no sabía nada de esto aquí, de la metilación sí, porque es una de esas vías metabólicas que hay que sentarse con un cafecito al lado. De acuerdo, entonces, bueno, ahora lo veremos un poquitito de otro lado, pero está implicada la glicina, la serina, los ácidos fólicos, que son, como su nombre indica, están en las hojas y nosotros lo tenemos que tomar por la dieta, de aquí ponemos las prinas, aquí de glicina, serina y viceversa nos llevamos radicales monocarbonados, y después tenemos la metionina, que la pasamos ese adenosilmetionina, y esta es la metiltransferasa por excelencia de todo. No hay algo en el organismo que se metile, que no esté por el medio, excepto un poquitito ahí en la síntesis de purinas, que no esté una metiltransferasa. Pero el problema es que nosotros tenemos que recuperar esa, esa adenosilmetionina y la vamos a romper. Entonces nos queda la homocisterina y tenemos que recuperar todo, porque tenemos que ir a cisteína, porque de ahí vamos glutatión y taurina. Todavía más. Nosotros sabemos hoy día que la cisteína es esencial para fabricar sulfídrico y que nosotros fabricamos muchísimo sulfídrico. Es más, en la sangre tenemos una cantidad de sulfídrico impresionante, nadie se lo creía hasta que no se puso a mirar y que tenemos todos los enzimas a partir de cisteína para fabricar sulfídrico. ¿Por qué? Porque nuestra sangre recuerda también en sus componentes a una atmósfera primitiva cuando había mucho más sulfídrico en el aire y menos oxígeno. O sea que nosotros tenemos recuerdos, incluso en nuestros metabolitos, de nuestra más tierna infancia como bacterias o como alga, bueno, algas no, porque no somos verdes, pero como para mecios, cualquiera de estos, de los más pequeñitos. Y hay un artículo también muy interesante, el papel de las vitaminas B en la prevención de las anomalías cognitivas, en el decline cognitivo. Bueno, pues aquí tenemos esta, esa adenosil metionina, que la necesitamos la metionina de la dieta, últimamente hay una cantidad de preparados que toman metionina, que es un aminoácido esencial, y se está empezando a ver que puede ser extraordinariamente tóxica. ¿De acuerdo? Es un aminoácido esencial, pero lo tenemos que tomar en una medida absolutamente justa. ¿Por qué razón? Porque la metionina, esa adenosil metionina, ese adenosil metionina, bueno, pues esto sirve para metilar el DNA, para etcétera, etcétera, bases púricas, pirimidínicas, metilar histonas, catecolaminas, todo, todo lo que podamos imaginar metilado, todo va a través de ese adenosil metionina, o casi todo. Y luego lo tenemos que recuperar. Pero para recuperarlo, esta, y volver a ser metionina, incluso podemos hacer uso de la colina, y esta colina es esencial por los grupos metilo, y por eso ahora que también a tantísima gente le están restringiendo tomar algún huevo, pues debería de tomarlo, porque es muy rico en estos fofolípidos con colina, y si no, los metilos se sacan de ahí, si la aportan en la dieta no es suficiente, se sacan para metilar la amocisteína, de nuevo a metionina. Si no tenemos vitamina B6, vitamina B12, o ácido fólico, todas estas reacciones no las podemos hacer, son unas reacciones extremadamente complejas, el anillo, ese anillo inmenso de la corina, de la vitamina B12, es una, bueno, que además lo utilizamos para dos reacciones, en todo nuestro organismo, pues es algo fantástico, fue la última vitamina que se consiguió sintetizar por completo desde el punto de vista de la química orgánica, y es una obra de arte como vitamina. Bueno, pues aquí tenemos el folato tetrahidrofólico, que también puede ayudar, porque luego lo podemos reducir. Bueno, pues como vemos, tenemos una serie de cosas muy complejas, y la metionina, a la vuelta, la tenemos en homocisteína, pero esta homocisteína, si no tenemos las vitaminas, etcétera, etcétera, y grupos metilos suficientes, no la recuperamos, y el problema es que esta, que esta homocisteína, pues, reacciones, metilación, homocisteína, vitaminas grupo B, microderrames, bueno, pues en las ratas, porque ahora se hacen modelos de todo tipo, pues en ratas, en donde hay una hiperhomocisteína, genémicas, porque se las trae la palabra, bueno, aumentamos la homocisteína en sangre, y esta homocisteína en sangre, lo que hace es que produce microhemorragias, y esta es una imagen de, de, no es resonancia magnética funcional, y, bueno, pues vemos aquí que tenemos, estas imágenes, vemos que hay una serie de microderrames, y, y si nosotros representamos, las, las microhemorragias, las, que detectamos con un colorante azul, que lo único que hace es teñir la, la hemoglobina, bueno, pues vemos aquí, que tenemos, muchísimas, muchísimas microhemorragias, en las ratas, hiperhomocisteinémicas, y no, en las ratas con todo lo que son estos cuadrados, bueno, esto es teñido, y aquí lo vemos, cómo están esas microhemorragias, bueno, pues este es un artículo también interesante, porque dice, inducción de hiperfosfo, homocisteinemia, modelos de demencia vascular, va por inducir microhemorragias, y neuroinflamación, en el tejido cerebral, bueno, por eso digo, que muchas veces, algunas enfermedades, que decimos de Alzheimer, de hecho son, problemas vasculares, y muchos de esos problemas vasculares, vienen dados, por un metabolismo anómalo, de la homocisteína, bueno, porque, es de una manera muy simple, en el Journal of the Neurological Sciences, está, los riesgos crónicos vasculares, entonces, el colesterol, aumenta también, esas microhemorragias, la homocisteína también, el etanol también, y además, en estas ratas, cuando se estudian, pues, alteran la memoria, y además, las neuronas colinérgicas, pues también, disminuyen, ¿por qué? Porque nosotros, si tenemos eso descompensado, le sacamos a la colina, sus metilos, y entonces, no tenemos colina, tenemos cualquier otra cosa, menos colina, y no podemos fabricar la acetilcolina, y además, porque en vivo, lo que se produce también, es una alteración, de la barrera hematoencefálica, que lleva a sí mismo, a problemas de inmunidad, bueno, pues aquí está, ¿por qué la homocisteína? La homocisteína está dentro de la célula, es muy abundante, pero sale, por los transportadores de aminoácidos, se equilibra, y actúa sobre los receptores de NMDA, que son receptores de glutamato, que además, reconoce en glutamato, la homocisteína, cuando está en grandes cantidades, el NMDA, que se define así, que es un tóxico, y la glicina, y la serina, tiene este receptor, un sitio, para que, se asocien ahí, porque la glicina, es un coagonista, con el glutamato, y también, cuando tenemos, homocisteína, o bueno, homocisteína, elevada en sangre, pues lo que sucede, es que también, tenemos alterado, el metabolismo, de la glicina serina, este equilibrio, y aumentado, por lo tanto, nosotros, tenemos doble acción, sobre un receptor, de NMDA, que hace entrar, muchísimo, muchísimo calcio, al interior de la célula, y se hace entrar, muchísimo calcio, al interior de la célula, es un calcio, que vamos a tener que eliminar, y además, vamos a tener la célula, permanentemente excitada, porque despolarizamos, la membrana, porque una vez, que entra calcio, se abren los canales, de potasio, y entra el sodio, a raudales, hasta que luego, lo volvamos a echar, una vez que repolarizamos, la célula, bueno, pues, hace 20 años, hubo una hipótesis, que era la hipótesis, colinérgica, de la enfermedad de Alzheimer, que aquí ponemos Ea, pero, me gusta siempre decir más, AD, porque así, son unas siglas, que sirven para aquí, para Inglaterra, y donde sea, y si no anda uno buscando que sea, y ahora, pues no sé, y a lo mejor se confunde, y dice, no, esclerosis, no, 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 enfermedad de Alzheimer en castellano, bueno, pues esto es lo que se suponía, que ese déficit, era lo que producía, el déficit cognitivo, de la enfermedad de Alzheimer, y, lo que puede ser, es que sea simplemente, una carencia nutricional, o que no estén bien distribuidos, las cosas que se toman, que no estén balanceadas, las cosas que se toman, o sea, que al final, sí que se puede hacer muchísimo, sí que se puede reparar muchísimo, sí que se puede comprender muchísimo, y que hay que evaluar todo, en Alzheimer, en lo que sea, bueno, yo, lo de siempre, es que he trabajado con receptores de nucleótidos, y entonces aquí está, calcio, el ATP, si despolarizamos, una célula terminal sinática, sale ATP, eso es lo que hemos, llevamos trabajando toda la vida, el ATP tiene receptores, metabotrópicos, acoplaos a proteínas G, muchísimos, uno, dos, cuatro, seis, once, doce, trece, catorce, los que faltan por el medio, es porque se asignaron, sin tener buen conocimiento, y ahora resulta que son de prostaglandinas, que son muy antiguos todos ellos, los ionotrópicos, los ionotrópicos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, son subunidades de un trímero, y son solamente con dos hélices transmembrana, y son de los más primitivos de todos los receptores ionotrópicos, se parece muchísimo al canal sensor de ácido de las bacterias, o sea que, bueno, ahí, vamos en plan bacteriano, pero bueno, estupendo, oye, cuanto más primitivo, más tiempo ha tenido de hacer cosas, por lo tanto, más respetable, eso es mi opinión, bueno, y luego está al final de todo, con ectonucleotidasas, tenemos adenosina, cuando yo llego a las ectonucleotidasas, siempre digo lo mismo, no me puedo resistir, digo, bueno, cuando tenemos la acetilcolina, tenemos un enzima, tenemos el gen padre-madre, de acetilcolinesterasa, incluso si tenemos butirilcolinesterasa, también es uno, padre-madre, pero es un gen por genoma haploide, bueno, pero cuando llegamos al ATP, tenemos la que rompe el ATP-ADP, la que rompe el ATP-AMP, la que rompe el ADP-AMP, la que rompe el AMP-Adenosina, y otra más, que no está aquí, pero que conocemos muy bien, porque hemos trabajado un poquillo en ella, que se los carga a todos los fosfatos, y que es la fosfata salcalina de toda la vida, que estudiábamos en las clases de prácticas, porque era muy barato hacerlo, bueno, pues así de sencillo, entonces, pues, lo que sí es importante para nosotros, es que los astrocitos, regulan la microcirculación cerebral, y vamos a tener ahí, una serie de agonistas, del receptor P2 y 2, que son ATP y UTP, bueno, y tenemos también el receptor P2 y 4, que el agonista es específicamente el UTP, no el ATP, bueno, pues entonces tenemos, los P2 y 2 y P2 y 4, se sitúan en los pies vasculares, que son estos de aquí, y, esto está marcado con GFAP, con lo cual es un astrocito, que tiene toda esta serie de receptores en los pies vasculares, bueno, entonces, lo vemos aquí, tiñendo los vasos, cómo queda, etcétera, etcétera, y, bueno, pues ya sabemos que los vasos están muy enervados, y, además, que tienen una gran cantidad de receptores de nucleótidos, y uno de ellos, pues, es, además, un P2X1, del que no voy a hablar, pero que está en todo el músculo liso, todo el músculo liso del intestino, y el músculo liso de todos los vasos, bueno, pues, no se le está dando la suficiente importancia, pero, yo creo que cada vez más, estos son los trabajos de Esmerilda, y, en esta, es el P2X7, pues, nosotros demostramos que en los astrocitos estaba, además, el receptor P2X7, aquí está, gracias a Antonio Artalejo, también la corriente que desencadena el ATP, una entrada de calcio, y despolarización de la membrana, y vemos lo que ocurre, cuando nosotros ponemos demasiado ATP, que nos podemos incluso cargar, con este receptor podemos incluso matar las células, pero, normalmente, en situaciones normales, pues, no las matamos, y cuando tenemos un KO del 7, genéticamente modificado, vemos que no sufren nada, y no matamos ninguna célula. Bueno, entonces, pues, vemos que está, vemos que funciona, y, además, tenemos otro aspecto más, y es que en la agregación plaquetaria, pues, nosotros utilizábamos, desde hace poco, el Plavix, que fue el primer medicamento, el Plavix era un medicamento huérfano, que tenía que pasar por el hígado, para transformarse de un profármaco, a un fármaco auténtico, y luego era un, se unía irreversiblemente a un receptor, que era el P2 y 12. Bueno, ahora, ya no se utiliza este Plavix, ya ha pasado de moda, más era carísimo, y ahora hay el Cangrelor, Tricangrelor, en fin, es uno de los receptores, sobre los que más está trabajando, la industria farmacéutica, porque van todos a, que, no, que, no se produzca este, trombo plaquetario, las plaquetas, como interaccionan, vuelven a los glóbulos rojos, en una red, y, cuando tenemos con el Plavix, pues, está, perfectamente, este, estas plaquetas, no, no sufren nada. Bueno, pues, este es el receptor P2 y 12, y en el año 2001, fue el grupo de, de David y Julius, y Holopeter, que clonaron el receptor, y descubrieron al mismo tiempo, el mecanismo del Plavix, que era un medicamento, que se utilizaba en el ictus cerebral, en los tratamientos post infarto, sobre todo infarto cerebral, y muchas veces, se daba como preventivo, un infarto cerebral, carísimo, pero así se daba, ahora hay otras posibilidades, con otros agonistas, que más son competitivos, y, además, cuando lo clonaron, encontraron que había una patología hereditaria, ligada a esa coagulación, por anomalías en el receptor, o sea, que, con una sola cosa, en 2001, hicieron todo, un descubrimiento que llevó a todo. Bueno, pero además, este receptor, no es el P2 y 12, ahora es el P2 x 7, para nosotros, es muy interesante, en cerebro, porque promueve, la diferenciación, y desarrollo, de las neuritas, en este caso, es un neuroblastoma, lo hemos diferenciado, estas son células, no diferenciadas, el 7, que está en rojo, lo tenemos teñido ahí, este es un axón, el final del axón, o sea, que el P2 x 7, ese receptor ionotrópico, está al final del axón, y que, si nosotros lo bloqueamos, crece el axón, si nosotros, lo activamos con ATP, frenamos, y dejamos en células no diferenciadas, y eso es lo mismo, que sucede en cáncer, cuando tenemos ATP, si tenemos células neurales, que se puedan dividir, el ATP hace que se dividan, con el P2 x 7, y se dividen, y se dividen, si suprimimos el ATP, al no tener nada que hacer, dicen, pues hay que ir a buscar otra cosa, y ir a buscar otra cosa, supone diferenciarse, y emitir los axones, porque tienen que ir a conectar con algo, que sea, que tenga sustancia, y lo he descrito, muy simple, pero es que las cosas, son tan simples como eso, bueno, y entonces, ¿cuál es el antagonista, que utilizamos, para bloquear ese receptor, y que crezca, y crezca, y crezca el axón? Pues una cosa, que se llama BBG, que es el azul brillante, que va, que está, en todas las bebidas, de las discotecas, esas que son medio fluorescente, pues todas esas, tienen el BBG, el azul brillante, e incluso, se lo administrábamos a unos ratones, por inyección intraperitoneal, y bueno, los pobres ratoncillos, estaban azules, desde la puntita, la nariz, las orejillas, las patitas, claro, todo, todo estaba azul, por eso, no se puede utilizar en humanos, por el momento, pero, sí que habrá cosas, que se podrán hacer, porque ha sido muy importante, para nosotros, en Alzheimer, bueno, pues aquí tenemos, si esas eran unas células tumorales, aquí tenemos unas neuronas de hipocampo, aquí tenemos el control, una célula control, y, el marcador de MAP, es de MAP, es del soma y dendritas de la neurona, la tau marca el axón, con el benzo y la ATP, que es un agonista, se reduce el axón, se reducen las dendritas, con el antagonista, bueno, 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 la pobre célula, la pobre neurona, se vuelve loca, todos son axones, todos son ramificaciones, porque tiene como sea, que llegar a un sitio, donde, encuentre ATP, para decir, aquí he llegado, y aquí me encuentro a gusto, y me están dando una moneda, y yo paro de crecer, bueno, entonces, teníamos que, los receptores, mediaban longitud y ramificaciones, las agonistas, las reducen, los antagonistas, las aumentan, y estas aplicaciones, son muchas, porque, podemos controlar, en áreas de regeneración, la longitud, y el momento de parada, en, de esa, de esa tecnología, con eso, bueno, de todos modos, cuando decimos, que algo es único, no suele ser, las neuronas, son muy complicadas, cualquier proceso biológico, es extremadamente complejo, y entonces, tenemos otros dos receptores, P2C1, y P2C13, que también están, en la terminal, al lado del 7, y, también participan, modulando, si el P2C7, es el gran maestro, de toda la orquesta, los otros, le están poniendo, la partitura, entonces, el P2C1, actúa como el 7, si lo inhibimos, crecen, si lo activamos, paralizan, y el P2C13, va justo al revés, porque va acoplado, a una proteína GI, y crecen, o no crecen, movilizando el citoesqueleto, que son, a través, de las adenilato ciclas, en este caso, la tipo 5, bueno, y se parece mucho, en algunos momentos, a la acción, de los factores, de crecimiento, que van, a través, de receptores, de RK. Bueno, pues, que sucede, en, cuando nosotros, lesionamos, el, el cerebro, y producimos, una pequeña lesión, a nivel, de una de las venas, de las arterias cerebrales, bueno, pues, aquí tenemos un control, si hacemos una lesión, y lo dejamos, a su aire, vemos, que no hay nada organizado, mientras que, si tratamos con BBG, y hacemos, que los axones crezcan, pues, vemos, que tenemos, unos axones, perfectos, que están, enervando, lo que es, en este caso, la pared del vaso, o sea, que nosotros, de nuevo, los antagonistas, del 7, previenen, las lesiones, en, de estos modelos, modelos, de lesión cerebral, de capilares cerebrales, y, el BBG, las protege, a las ratas, de posterior degeneración, y, además, las neuronas, que quedaban, emiten, unos axones, perfectos, para inervar, todo ese, todo ese tejido, del endotelio vascular, bueno, pues, Rosa Gómez, hizo unos experimentos, muy interesantes, para ver, qué movía eso, qué, qué es lo que, al final, obligaba, que se expresara o no, y la sorpresa, fue, que hay unos factor, ampliamente, un factor nuclear, que está muy, ampliamente distribuido, que se llama, SP1, es de los primeros descubiertos, que se localiza, en el núcleo, y, la expresión, del 7, se hace, sistemáticamente, a través, de este receptor, SP1, que es el que controla, todos los promotores, de esta, de este, de este, regeneración, por así decirlo, axonal, bueno, en esto, es un resumen total, si entra calcio, tenemos una cascada, de proteínquinasas, este SP1, fosforilado, va a núcleo, se le asocia, muchísimos otros factores, FOS, YUN, etcétera, etcétera, y al final, este SP1, con todos los factores, alrededor de los cuales conocemos todavía muy poco, es el que media el complejo transcripcional, para inducir la expresión de los genes de regeneración, que es regeneración, associated genes, y que son en respuesta a la lesión nerviosa, que funciona muy bien en cerebro, y que funciona muy bien en los capilares, y que funciona muy bien en todas las neuronas, que nosotros hemos estudiado hasta ahora en cultivo, o sea, o sea, que ya sabemos cuáles son los mecanismos, que llevan a esa posible reparación y crecimiento de las neuronas, de los axones, bueno, pero además nosotros tenemos neurosferas, aquí esta es una neurosfera, obtenida por Rosa Gómez, de las células, de las células ependimarias, bueno, si hacemos una lesión en las ratas, cogemos unas células ependimarias, que son maravillosas, y estas son las que nosotros cultivamos, son células madres, son las que salen de la neurosfera, y vemos, este es un P2X6, pero vemos que los receptores purinérgicos son importantísimos, y están desde el principio de todo, de la diferenciación de las células madres, en este caso, como tantos otros, hemos ido a la terapia de la médula espinal, pero es un mecanismo que nosotros tenemos en el cerebro, en todas las partes del cerebro, en algunas partes muy específicas del cerebro. La zona esta subventricular, neurosferas a partir de ahí, pero hay una cosa todavía más sorprendente, si nosotros, en estas células, cualquiera que sea de las zonas de los nichos neurogénicos, los tratamos con suramina, que es un antagonista a lo gárbaro, de los receptores P2X y P2Y, pues iniciamos la diferenciación de la mayoría de las células, esas células madres, o sea que lo inducimos y nos lo llevamos, aquí está, la beta-3 tubulina, las MAP, en fin, y este es suramina, que es un antagonista, este es otro antagonista impresionante, que es el brillant, también un colorante, el azul brillante, otro brillante, no es el BBG, pero es otro parecido, bueno, y nosotros inducimos, inducimos, tanto las MAP, las GFAP, etcétera, etcétera, o sea que nosotros llevamos a la diferenciación, maltratando los P2X y los P2Y, siempre conseguimos cambios en la comportamiento neurogénico, esto es de Felipe Ortega, es un MAP, pero lo que me gusta a mí de Felipe Ortega, que es un joven que hemos por fin recuperado, pues es que si nosotros tratamos la zona subventricular con WINT, que es donde tenemos las células progenitoras, pues resulta que según lo que pongamos, nos podemos ir hacia neuronas, aquí tenemos neuronas, hacia astrocitos, que está aquí en blanco, o hacia oligodendrocitos, que tienen unas morfologías muy diversas, es decir, que nosotros podemos hacer cantidad de cambios en la expresión y en la diferenciación, es decir, no es que una célula que proceda de neuroesfera tenga que ir a neurona, una célula que proceda de una neuroesfera, dependiendo de los factores de crecimiento que pongamos, o de otros factores que transfectemos, podemos tener lo que nos dé la gana, ya realmente es lo que nos dé la gana, o sea, no es neurona, neurona, neurona o astrocitos, podemos nosotros definir qué es lo que queremos, bueno, y eso está bien porque ahora está de moda, lo mismo que hacemos nosotros con los ratones, con ese, Bregma ese, y decimos, inyectamos aquí y vamos a la cisterna, inyectamos aquí, vamos al ventrículo, de aquí, de aquí, inyectamos aquí y le ponemos en la nariz, bueno, pues, este es un artículo, es un artículo que no lo cito el nombre porque me da hasta miedo, porque meten ya estas stem cells donde sea, en humanos, me quedé yo muy sorprendida, y digo, Dios mío, ¿habrá algún comité de ética? Pero parece que sí, yo ya no digo nada porque no digo nada, bueno, pero también hay un aspecto muy interesante, y ya estoy realmente acabando, que son los efectos de la edad, así a grosso modo, y por ejemplo, el cerebelo que es muy conocido, entonces, hay algo que nosotros sabemos muy bien, que con la edad tenemos una, en fin, disminuimos la eficiencia del sistema motor y del sistema cognitivo, recordamos peor y nos movemos peor, bueno, y dicen que se debe exclusivamente, o en gran parte, a una disminución del volumen de la sustancia blanca, y también a que, de la sustancia gris, y también a que la sustancia blanca se está, como parcial, o sea, como a parches, no recubre las vías por completo, entonces, esto es muy simple, pero, en los jóvenes hay una conexión mielínica continua en todos los haces que van, y vienen en las zonas cerebrales, mientras que, en el caso de los mayores, pues esa mielinización no es tan perfecta, y por eso, está ahora tan de moda, el buscar, el buscar, pues, en unos casos neuronas, pero en otro, los oligodendrocitos, y, se está pensando, en la posibilidad, en determinadas áreas, inyectar específicamente, los oligodendrocitos, para recuperar, las vainas esas, no vainas de mielina, porque eso es en la periferia, las células desván, estos son oligodendrocitos, en el sistema nervioso central, bueno, entonces, sí que soy optimista, claro que sí, de aquí a que se aplique, pasará bastante tiempo, espero no necesitarlo, pero en caso, de que se necesite, pues por ahí estará, en resumen, existen muchos tipos, de demencias seniles, algunas de las cuales, han sido acogidas, en el amplio grupo, de Alzheimer, la denominación, de enfermedad de Alzheimer, debería de ser restringida, a las de origen familiar, y bien definidas genéticamente, lo mismo, que en cuestión de Parkinson, las que no son, de origen familiar, y sí esporádicas, es el grupo de demencias, donde la alimentación, el ejercicio físico, y desarrollo cognitivo, quiero decir, leer un poquitito más, pueden jugar, un papel decisivo, y permitir envejecer, sin demencia, los nucleótidos, y sus receptores, así como los receptores, de adenosina, tienen una farmacología, poderosa, en pleno desarrollo, y son dianas, ya validadas, para la neuroprotección, la neuroregeneración, y evitar episodios vasculares, quiero recordar aquí, que casi todos nosotros, hemos venido aquí, después de haber tomado un café, o nos hemos levantado, y tomado un café, un té, sí o no, sí, me imagino que sí, bueno, pues la cafeína, es maravillosa, porque desplaza, a la adenosina, del receptor A2, y permite, que no se estimule tanto, ciertas áreas cerebrales, que no respondan tanto, fijaros bien, que estoy hablando de cafeína, y sin embargo, digo que hay áreas, por ejemplo, sustancia negra, que la controlan, un poquitito más, y nos protegen, del Alzheimer, y del Parkinson, estadísticamente hablando, ahora habrá que luego, ir al marfeno, bueno, y ya, pues lo que pasa siempre, esto que he presentado aquí, bueno, pues vengo a presentarlo, muy orgullosa, pero muy orgullosa, de la gente jovencita, y maravillosa, que tengo, que están en el laboratorio, que trabajan muchísimo, y que desde luego, este país, estoy empezando a pensar, si se los merece o no, bueno, y muchísimas gracias, aplausos, 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 aplausos,